Cápsula número 9. Nos encanta tenerlos el día de hoy. Hablaremos del diagnóstico institucional. Para hablar sobre diagnóstico institucional en educación superior, primero tenemos que entender el término diagnóstico, el cual significa distinguir, discernir, conocer. Se entiende por diagnóstico el proceso a través del cual conocemos el estado o situación en el que se encuentra algo o alguien con la finalidad de intervenir, si es necesario, para aproximarlo a lo ideal. Para realizar este ejercicio de diferenciación de los elementos de una determinada situación, resulta necesario distinguir que el diagnóstico institucional sea más que una simple adquisición de información, ya que pueda plantearse como un valioso proceso de aprendizaje que permitirá cambiar visiones, detectar problemas compartidos y la búsqueda de alternativas de solución, así como también restituir las fortalezas institucionales. Así pues, el diagnóstico en educación es una actuación de carácter técnico que se desarrolla mediante un proceso de recogida y análisis sistemático de información, de acuerdo con la metodología y criterios de rigor científico, y que se orienta a conocer y mejorar las situaciones educativas en los distintos ámbitos de intervención. Cuando iniciamos un diagnóstico institucional en educación, surgen las siguientes interrogantes. ¿Cómo es la institución actualmente? ¿Qué ocurre dentro de la institución? ¿De qué manera y en qué medida? ¿Por qué pasa esto? ¿Desde cuándo sucede esta situación? ¿Con qué contamos para resolver estos problemas? Las características del diagnóstico son ser dinámico, partiendo de una situación real, procurando llegar a lo ideal, requiere de instrumentos fiables, válidos y factibles, es propositivo, es decir, intencionado, ya que tiene un objetivo que es revelar los conocimientos previos. Es importante realizar un diagnóstico institucional porque permite conocer la situación y problemas de la realidad de una institución sobre la cual se va a actuar, prever situaciones futuras, tener en claro los objetivos en la planificación que realizaremos, determinar qué recursos, metodología, contenidos podemos utilizar para ejecutar nuestra planificación, conocer, comprender y reflexionar sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Cómo hacer un diagnóstico institucional? A través de un proceso donde se van a definir categorías y subcategorías de análisis, selección de fuentes de información, selección de técnicas e instrumentos para recabar la información, elaboración de instrumentos, recolección y procesamiento de información, análisis de la información y conclusiones. Cuando planificamos realizar un diagnóstico institucional, debemos definir quiénes son los responsables de recabar y consolidar la información, dónde y con quiénes recaban la información, cuándo, dónde y cómo analizan y sistematizan la información recabada, cuándo se entregan las conclusiones del diagnóstico. Los que recolectan la información deben tener apertura y flexibilidad frente a las opiniones de los demás y aplicar los instrumentos adecuadamente. Además, deben verificar y clasificar la información, así como procesarla y analizarla en plenaria. En el diagnóstico institucional se hace el análisis FODA, fortalezas y debilidades y las oportunidades y amenazas, donde se analizarán cada problema encontrado que debe tener una solución y que estos tengan relevancia con los objetivos de la institución. Entonces, podemos definir tres momentos claves en el desarrollo de un diagnóstico institucional, planificación, ejecución y análisis de los resultados.